La toma de posesión de Claudia Sheinbaum se convierte en un evento de gran relevancia internacional. Estados Unidos está presente con la asistencia de Jill Biden, docente y esposa del presidente Joe Biden, demostrando el interés de la Casa Blanca en esta nueva etapa para México. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llega al Palacio Legislativo. Al igual que los demás líderes internacionales, es recibido por un miembro del gabinete, en este caso, David Kersenovich, próximo secretario de Salud. En medio de las protestas matutinas de trabajadores del Poder Judicial en San Lázaro, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, llega al recinto para asistir a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en un contexto de tensión y reclamos. Se hacen presentes los presidentes de Guatemala y Honduras. Poco después, hace su aparición Gustavo Petro, presidente de Colombia, y la multitud lo recibe pidiéndole un diálogo con Claudia Sheinbaum, dejando en claro el deseo de cooperación y entendimiento regional. Mientras los mandatarios de diferentes países continúan llegando, la presencia de manifestantes se hace notar en el metro fraiservando. Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial se extienden hasta el vestíbulo de la Cámara de Diputados. Los manifestantes afirman que en el recinto no lograron ingresar para hacer oír su voz, en este momento tan simbólico para el país.